El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, negó que fuerzas federales hayan ejecutado a civiles en Apaxingán y con videos recalcó que los uniformados actuaron en defensa propia. Está comprobado de menos o al menos en las personas que pierden la vida que accionaron su arma de fuego. Y también, como se puede observar en los videos, que son grupos armados, los que dan alcance a los miembros de la Policía Federal. Tercero, que es una legítima defensa o repelen en este caso. En conferencia de prensa, Castillo Cervantes detalló que la investigación de los 44 detenidos fue atraída por la PGR, mientras el comisionado de la Policía Federal en Michoacán, Enrique Galindo, dijo que todos los elementos de esta corporación que participaron en los hechos se encuentran declarando. Están ya con la autoridad los compañeros de la Policía Federal que participaron en los eventos, los mandos que participaron, rendirán su declaración o lo están haciendo ya ante esta autoridad con ese mismo objetivo, el que nosotros como autoridad federal aportemos lo necesario para que la autoridad ministerial resuelva en consecuencia y se defina la responsabilidad. Sin embargo, hay quienes afirman que los militares y policías federales accionaron sus armas. Los videos donde se grabó el presunto ataque de los civiles a la Policía Federal ya fue entregado a la Procuraduría General de la República para apoyar las investigaciones. Para Quasar TV, Sandra Saenz.